¡MÚSICA! ¿Qué es el Ministerio Público? Lo que establece informaciones relacionadas a detalles de la investigación que se esté llevando a cabo. Lo que sí queremos manifestarle a la ciudadanía y a cada una de las personas con las que hemos tenido contacto es que la Procuraduría Fiscal de Duarte está realizando las investigaciones pertinentes que inmediatamente la ocurrencia del hecho se han estado individualizando a personas relacionadas con el espacio en el que ocurrió hecho. Tenemos la investigación bastante avanzada y sé que en las próximas horas le estaremos dando la información definitiva con respecto a la manera preliminar de ocurrencia de los hechos y las posibles responsabilidades y procesamiento de las personas involucradas. Para mantener obviamente la tranquilidad nosotros nos hemos reunido con los familiares de ambas personas para que tengan conocimiento, para que den seguimiento a cada una de las diligencias investigativas que se han estado llevando a cabo y que tengan por seguro que tanto y así podemos asegurarle por parte de la Policía Nacional debidamente representada aquí por el señor Olivense Minaya y así además a través de seguimiento de los que son nuestros superiores en el caso de la Procuraduría General, señor Jan Rodríguez y en el caso de la Policía Nacional al señor Ney Aldrin a los fines de que pues se dé con una conclusión que pueda entender la ciudadanía que está y que estará obviamente como hemos tratado y así mantenemos cada uno que esté dentro de los parámetros de esclarecimiento y de los parámetros pues de cumplimiento de los deberes de cada una de las personas envueltas y de hacer justicia. Recuerden que es un proceso de investigación y obviamente pues la ley dispone que el Ministerio Público en el proceso de investigación no divulga y es lo que establece informaciones relacionadas a detalles de la investigación que se esté llevando a cabo. Lo que sí queremos manifestarle a la ciudadanía y a cada una de las personas con las que hemos tenido contacto es que la Procuraduría Fiscal de Duarte está realizando las investigaciones pertinentes que pues inmediatamente la ocurrencia del hecho se han estado individualizando a personas relacionadas con el espacio en el que ocurrió hecho. Tenemos la investigación bastante avanzada y sé que en las próximas horas pues le estaremos dando la información definitiva con respecto a la manera preliminar de ocurrencia de los hechos y las posibles responsabilidades y procesamiento de las personas involucradas. Para mantener obviamente la tranquilidad nosotros nos hemos reunido con los familiares de ambas personas para que tengan conocimiento para que den seguimiento a cada una de las diligencias investigativas que se han estado llevando a cabo y que tengan por seguro que tanto y así podemos asegurarle por parte de la Policía Nacional debidamente representada aquí por el señor Olivense Minaya y así además a través de seguimiento de los que son nuestros superiores en el caso de la Procuraduría General, señor Jan Rodríguez y en el caso de la Policía Nacional al señor Ney Aldrin a los fines de que pues se dé con una conclusión que pueda entender la ciudadanía que está y que estará obviamente como hemos tratado y así mantenemos cada uno que esté dentro de los parámetros de esclarecimiento y de los parámetros pues de cumplimiento de los deberes de cada una de las personas envueltas y de hacer justicia.